Como listo, mi gracioso, soy un payaso de rodeo Aquí llevo un largo tiempo, el loco se marchó Dejame un mes, aquí te recuerdo Hoy lo peligroso, el gracioso, lo difícil, es hermoso Lo más grande es el rodeo El hijo con certeza tiene más emoción Que romper un sombrero, disparar un dañón Salva la vida, no tiene que poner mal en sus cuerpos Un payaso de rodeo El físico, ven, ven, animalito, ven Si quieres ver algo, te vas a aprender No ves que son mi voz, participo, mi gusto, mi gracioso